Bueno, pues estábamos hablando, Abraham, de qué pasa cuando nuestra afirmación está aquí en la boca, ¿no? Y decimos, bueno, pues soy abundante, soy abundante, y acá está diciendo, debes la renta, debes la colegiatura, ajá. ¿Cómo podemos hacer esa congruencia de lo que yo realmente quiero transformar en mí? O sea, como que unir mi mente y mi corazón. Sí, entonces sería bien importante trabajar. Lo que se va a manifestar en mi vida es lo que siento, no lo que digo. Entonces, en verdad, si me siento bien pobre... O como que eso no cuadra conmigo. Ajá, entonces tendré que trabajar para creérmela. O sea, y muchas formas. Es con decretos, que decretos que sí vayan a la causa para que yo crea que en verdad soy merecedor de abundancia. Es bien importante que se quema en la causa, porque a lo mejor yo sí traigo bien guardadito en mi alma que, pues, solo los pobres se van al cielo. Ajá, exacto. Y yo mi idea es irme al cielo y, pues, ¿cómo voy a andar diciendo que soy abundancia ilimitada? Exacto. Sí. No vaya siendo que me oigan. Claro, y entonces lo que se va a manifestar es lo que en verdad, primero lo que creo, lo que he generado en mi cerebro como redes neuronales poderosas, lo que creo, y que esas creencias me llevan a una emoción o a una sensación. Y eso es lo que manifiesta en la vida. No, lo que digo. Sería interesante, si ya generé cambios aquí y en mis sensaciones, en verdad lo que digo se va a expresar. Pero mientras no, entonces tendré que trabajar en convencerme a mí mismo. O sea, ¿por qué no me creo que soy abundancia ilimitada? ¿Por qué no me siento merecedor? ¿O por qué? Sí, porque creo que el ser espiritual es ser pobre, ¿no? Que los ricos son malos, que el dinero es sucio. O sea, tendré que cambiar todas esas creencias. Mientras no las cambie y no me cuestione si son reales o no en esta etapa de mi vida, van a seguir aplicando. Se dice que tus creencias determinan tu realidad. Y si traes creencias de la infancia, pero todavía no las has cuestionado, entonces van a seguir aplicando en tu vida. ¿Y tú crees que a veces no entendemos cuáles son esas creencias o no las podemos identificar? Sí, de hecho, muchísimas cosas de nosotros son inconscientes a niveles inconscientes. Entonces, una persona que a lo mejor agarra y escribe cada día de su vida y va haciendo un cierre de su día y por qué me sentí triste, por qué me siento pobre, ¿no? Y va conociéndose un poco, pues puede entrar a estos recuerdos inconscientes, a estas creencias inconscientes. Pero si no, sí sería bueno acudir con algún experto, alguien que te pueda ayudar a encontrar la causa de por qué estás manifestando esto. O qué creencia traes que no te has dado cuenta. Muchísimas creencias son inconscientes. Tenemos millones de creencias inconscientes. Y además, no solo las nuestras, sino las que hemos adoptado que ni nos pertenecen, pero que hemos adoptado. Por ejemplo, el otro día yo escuchaba de… Ay, no recuerdo bien el comentario, pero decía, pero es que en China, de algo del vivir en el cuatro, en una casa cuatro, ¿no? Y yo dije, uy, pues yo vivo en el cuatro. Pero es que en China, esos son que los cuatro, las velas de la muerte. Y yo dije, bueno, pero en China, yo vivo en México, ¿no? Y yo creo que el cuatro es que los ángeles están conmigo. Exacto, sí. Es esa manera que a veces adoptamos sin querer o inconscientemente cosas que ni nos corresponden y que nos impiden, pues, removernos y encontrar nuestro verdadero ser. Exacto, sí. Y entonces cuando nos conocemos a nosotros mismos, pues ya no importa que me digan que la crisis va a estar fuertísima, que la espiritualidad es irreal, ¿no? O sea, más bien, cuando yo me conozco, yo digo, ok, esto sí va a aplicar en mi vida. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué hablamos en la siguiente sección? ¿Te parece bien como qué? A ver, dime tú. Digo, podríamos hablar de qué sería la misión o qué tengo que hacer en la tierra. O sea, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Ándale, si quieres saber para qué estás aquí en la tierra, pues no te vayas. Regresamos en un corte. ¡Gracias!